¿Qué fue el evento de hoy? Organizamos un evento boxístico hoy, en conjunto con Boxeo de Alto Impacto, La Esquina Hace Arte, que se incluye acá en Barrio 20, que hace actividad gratuita para los chicos, y con el Nocagua a las Drogas, que es un evento muy importante de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Más que contar? Más que contar, es agradecer a Alberto, que no hace un año que está con nosotros, y la posibilidad de contar un evento que es internacional. Así que, súper agradecido, porque estamos pasando en un momento en donde el consumo de droga es muy grande, donde los chicos no tienen contención, y bueno, Alberto está haciendo un trabajo enorme. En el Boxeo arranqué a los 15 años, como boxeador, y bueno, empecé ahí una carrera, y bueno, ahora ya están los 34, que bueno, estamos ahí, a ver si ya nos retiramos, estamos ya en las últimas peleas. Cosa que hago yo en base al deporte, siempre imaginándome siendo chico, y bueno, esta oportunidad de poder hacer cosas, que bueno, como te digo, con Matías, de poder hacer estas cosas para los chicos, para que los chicos puedan ver el boxeo realmente, es hermoso. Yo llegué hace meses acá, hace algunos meses, y hace varios meses venimos con la iniciativa de poder hacer una excursión del boxeo, que los chicos puedan ir a ver boxeo, y no pudimos, por una cosa o por la otra no se pudo, y bueno, hoy el boxeo vino al barrio, y bueno, eso es espectacular para mí, para que, porque, nada, incentivar a los chicos, a los jóvenes, y a los atletas también, ¿sí? ¡Gracias!